Es mamá, vecina Miraflorina, emprendedora y comprometida con el cuidado del medio ambiente. Ella es Silvia Olivieri, fundadora y diseñadora de la marca Kiklos. Este emprendimiento privado, aliado de la campaña municipal Desplastifica Miraflores, se caracteriza por sus bolsos hechos a base de plástico reciclado. Buscamos fibras que prevengan que más plástico entre al mar, entonces encontramos esta fibra que es de plástico reciclado y con esto hemos elaborado todos estos productos. Nos sorprendió con sus programas de Desplastifica Miraflores y todo el sistema que tienen ahora de reciclaje, con los recicladores formalizados, realmente es excelente. El día ya no es una moda, es una realidad. Silvia es madre de la surfista Bania Torres, medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, con quien comparte el amor incondicional del mar y que además la apoya en el desarrollo empresarial. Ella me ayuda mucho con la página, ella entiende el propósito de este emprendimiento. Cuando vas a comprar cosas, a ver de qué materiales están hechos, qué tanto impacto negativo, positivo pueden generar, recoger todo lo que pueda encontrar. Súper, súper, súper orgullosa de ella. A mí me enseña mucho ella. Para conocer más sobre este emprendimiento, visite Instagram Kiklos-perú. A Silvia y a todas las madres emprendedoras, felicidades en el Día de la Madre.